Con 12 años me fui allá a jugar con San Pablo y otros seis meses en un lugar se llama Oscarín, con Ascor Bernardi, un ex jugador de San Pablo. Pues muy bien, yo creo ahí aprendí a jugar fútbol, aprendí a jugar como ellos, los brasileños y de chico, pues me fui muy bien. Y también todos los días, dos veces por día, a despertar y a jugar en la mañana y descansar un poquito, a jugar en la tarde. Y con eso yo creo, pues todos los días entrenando no es tan común en Estados Unidos como en Brasil, ya desde ocho, siete, siete, ocho años ya están jugando dos veces por día, ya tienen clubes y en Estados Unidos ya no tanto, pero ya está creciendo y con eso, yo creo que con eso aprendí mucho, mucho a jugar, mi estilo de jugar. Pues cuando yo recién llegué, estábamos luchando para no descender, sí, y pues yo creo la química entre el equipo desde que llegué, me recibieron también como una familia y con eso yo creo que pues crecimos muchísimo, como equipo, como amigos, una familia prácticamente y con eso conseguimos la liguía cuando llegué y para el otro torneo sí fuimos campeones. ¿Quién sabe un día si tengo la oportunidad de jugar ahí? Para mí, siendo un jugador profesional, siempre es mi sueño desde chico, yo creo que es una oportunidad extra de jugar en Europa, siempre es un sueño de nosotros cada uno de jugar allá, pero no, yo estoy muy feliz aquí con mi familia y todo eso, para mí es una honra ser jugador profesional y en cualquier lugar, en México, Brasil, Europa, pero no, estoy muy feliz aquí y gracias a Dios y los Chodos que me dieron la oportunidad de jugar aquí. ¿Qué le ha aportado el turco? Pues para mí casi tuve la oportunidad de ir, me lesioné aquel final de la temporada y no tuve la oportunidad, pero para mí es un sueño llegar ahí, estoy trabajando acá todos los días para conseguir eso y también si Dios quiere, los entrenadores llegan y me dan una oportunidad y con eso pues yo deseo el mejor para ellos y si Dios quiere llegar ahí un día para ayudarlos un poquito más. ¡Gracias!